Poco a poco, sin prisa ni resistencia, ladrones han desmontado parte del barandal perimetral nuevo de la ciudad deportiva en Monterrey. Al sumar un año de trabajo, si sin ser aún concluido e inaugurado, el proyecto de 260 millones de pesos de la colonia venustiano Carranza se encuentra en su etapa final. A pesar de la presencia constante de policías de Monterrey que cuidan un estacionamiento municipal, los ladrones llegan con herramienta especializada y desmontan el barandal. El proyecto inició el 15 de marzo de 2023 y cuenta con un plazo de 12 a 15 meses de trabajo. Los ladrones se han llevado al menos 18 secciones de barandal de unas 50 instaladas. Además, las instalaciones ya suman daños y vandalismo en otros puntos. Gracias. 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 Gracias.